¿Y qué? ¿Todavía estás con ese bobo? Sí, ¿y tú? Pues todavía es soltera. Tú sabes que uno se aburre de lo mismo. ¿Ya escuchaste que la Chiaqui va a tener otro niño? ¿Otro niño? Y ya tiene cuatro si ni puede con el primero. Oh my God, uh-uh, uh-uh. Yo si la miro, me la agarro. ¡Por puta! Oh my God, hijo de la chingada. ¿Nunca has mirado una pelirroja nalgona? Calmada, Shakira. Mejor llámalas a la policía, porque te robaron las nalgas. Estúpido. Perro. ¡Hey, Chiaqui! ¡Hey, Chiaqui! ¿Qué andabas haciendo mirando la televisión, girl? Tenemos que salir esta noche. Vamos a culiar. Ay, sí, porque tengo unas ganas de ser bien perra esta noche. ¡Vamos! Vamos, let's get ready. ¡Let's go! Vamos, arréglate, mija. El otro día, no me vas a creer, estaba este muchacho atrás de mí, estaba queriéndome coger. Quería mi número y ¿sabes qué? No se lo di, porque ¿sabes qué? Soy perra, pero no fácil. ¿Qué piensas de este? Ah, déjame ver. ¿Vas a ir a lavar los trastes? No, girl. Ve a cambiarte. Yo sé que tienes cosas mejores. ¿Y qué tal este? Ni me voy a parar. ¿Vas a ir a los mariscos? ¿Y qué tal este? Pero fíjate, si me dices que no te gusta, entonces ya nos vamos a salir. ¡Oh, my God! ¡Yes! Ahora sí te miras bien, perra. Vámonos. ¡Ay, Jovita! ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer un chocolate. Un chocolate. A mí me sale riquísimo. ¿Sabe que en este frito, pues, se antoja un chocolatito en vez de estar empiernado? Siéntate, mamá. Yo me encargo de eso. ¿De veras? Sí. ¡Go, go, go! Ay, no. ¿Por qué le dije que le podía ayudar? Yo ni sé. Ay, ay. Ah, Jovita. Necesito ayuda. ¿Va primero la leche o el chocolate? Mira, no necesitas nada de esto. Solamente ponle la leche. ¡Ay, mi pinche cucaracha! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!